Siento que desde aquel momento que te vi Descifré que nunca serías para mí Que tal vez conocerte fue guerra O quizás un amor se equivoca Y cada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Siento que tú me cortas la respiración Cada vez que te acercas solo un poco a mí Que tal vez conocerte fue mi error O quizás un amor se equivocó Y nada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Pero esta historia tiene que parar No entiendo esto de verdad No tiene caso esta situación Porque esto es tan ilógico Y nada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Hablar de ti Hablar de ti Hablar de ti No entiendo esto de verdad